Pueblito mío, ángel querido, señor y dueño del pajoná, del taxuabuelo, la veintisiete y la chichula tradicional, de las Tres Tolas y el barrio centro que hacen un sueño primaveral. De las Tres Tolas y el barrio centro que hacen un sueño primaveral. Cuentan los viejos que en el Tuscuaza, un duende enano muy querendo, bailaba siempre sombrero en mano, tocando el bobo desde el bailón. Por eso tierra eres encanto, en la provincia vos inmortal. Ángel de ensueños y de faroles, palco florido de la azufra. Ángel de ensueños y de faroles, palco florido de la azufra. Música Cuentan los viejos que en el Tuscuaza, un duende enano muy querendo, bailaba siempre sombrero en mano, tocando el bobo desde el bailón. Por eso tierra eres encanto, en la provincia vos inmortal. Ángel de ensueños y de faroles, palco florido de la azufra. Ángel de ensueños y de faroles, palco florido de la azufra. Música 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 Música